Representantes de los partidos políticos PRD, Nueva Alianza, PT, Convergencia y PAN llevaron a cabo una rueda de prensa en conocido restaurante en el municipio de Minatizlán, Veracruz, quienes manifestaron su inconformidad ante las irregularidades que el Consejo Distrital Electoral se encuentra haciendo, ya que en días pasados se llevó a cabo el conteo y sellado de las boletas electorales, el cual se encontraron folios con boletas en blanco, mismo que no seguían la continuidad de los demás. Hubieron cinco boletas hasta ahorita que se encontraron en blanco con folio, ahorita se encuentra en resguardo de ellos, tenemos la incertidumbre de que faltan boletas, porque ahora sí, como lo comentó el compañero de Nueva Alianza, que hayan sido sustraídas o que ya venían desde el Consejo General, ha mañado todo el asunto. Asimismo, estos candidatos piden que se investigue y aclare esta situación para no favorecer a otros partidos. Para TBS Noticias, de sureste.com, Elizabeth Martínez. ¡Suscríbete al canal!